¡Diario! ¡Diario, diario, 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 diario! ¿Cómo están amigos? ¿Cómo les va? ¿Mayo? ¿Llegó mayo? ¿Llegó mayo? Estoy en el auto. En nuestro... Esto para los nuevos que escuchan desde lejos, que son un montón, gracias por estar del otro lado. Les cuento que era una constante en una época cuando el programa salía... El podcast salía en formato largo y yo iba a... ¿Se acuerdan? En una época había un montón de reuniones y uno tenía... Iba a trabajar en empresas y toda esa historia. Bueno, yo estaba en el auto muchísimo y aprovechaba para grabar algunas partes, algunos episodios enteros, algunos cachitos de episodios. Y hoy que me toca estar en el auto, porque tengo que ir a un lugar, dije voy a retomar ese viejo hermoso hábito de grabar el episodio desde lejos desde el auto. Mi nombre es Max goldenberg, arroba, goldenmax en las redes sociales. Desde lejos el podcast, arroba, gmail, punto com. Esas son las vías de comunicación. Si me querés escribir, lo podés hacer. Hoy es lunes 3, sí, lunes 3 de mayo. Me dice la producción acá, gracias. Lunes 3 de mayo de 2021, increíble, ¿no? Pensar que llegamos a mayo. Todos los días me sorprendo de llegar al día ese. No porque pase algo en especial, sino porque todo tan raro, es todo tan extraño, que, bueno, es un éxito el mero hecho de estar acá junto a ustedes. ¿Cómo la pasaron el fin de semana? ¿La pasaron bien? No hubo episodio, ¿vieron? No hubo episodio. Me comí los dedos de tocar rec y grabar, pero me parece que cada tanto vale la pena extrañarnos un poquito mientras rearmo la suscripción a Desde Lejos. Quiero contarles que estoy pensando qué les puedo dar a los que decían hacerle superfans Desde Lejos. Es como mi objetivo de acá a fin de año es lograr que tener la suscripción paga a Desde Lejos en Patreon o donde sea tenga tanto condimento extra que no les quede otra ¿entendés? Entonces vuelve a volver la música de Julieta va a volver el episodio extra para ustedes va a volver contenido exclusivo estoy en eso estoy en eso así que estén atentos Bueno el fin de semana si querés saber más patreon.com barra goldenmax patreon se escribe patreon como patron pero con una E patreon patreon.com barra goldenmax ahí entran es muy fácil podés suscribirte pagás un dólar por semana se paga por mes o sea que son 5 dólares por mes 4 dólares por mes dependiendo del mes o 2000 dólares por mes lo que vos quieras es esa elección a voluntad de cada uno pero bueno mínimo un dólar porque si no más barato que un dólar me sale más caro a mí que vos pagues ¿entendés? por los gastos bueno ahí está entren y nos vemos amigos ustedes se pierden los que no no se joden que están bien ustedes el fin de semana estuvo bueno ¿no? la pasaron bien me parece que sí porque yo me doy cuenta que la pasan bien cuando me cagan a mensajes ¿entendés? porque o escuché tal cosa o hice tal otra un gran piropo para mí un gran mimo al alma es cuando recibo mensajes del estilo hoy estaba haciendo tal cosa y me acordé de vos por lo que dijiste en el episodio eso me sale me pasa mucho y me pone muy contento así que esas reflexiones de mierda que hago acá en algún punto les queda agradable en el cerebro y eso me encanta yo trabajé mucho la verdad que trabajé muchísimo gracias a los amigos de Gaucho Grill que escuchan este podcast trabajé muchísimo algún día voy a contar tantas cosas voy a hacer un reality show porque es hermoso todo lo que sucede alrededor de Gaucho Grill cada vez que voy allá pero bueno estamos empezando una semana estamos empezando el mes de mayo el mes de mayo mañana es 5 de mayo que se come tacos no sé qué mierda mañana no mañana es ah sí mañana no mañana es 4 el miércoles es 5 de mayo el domingo aquí es el día de la madre acá en Estados Unidos es raro porque el lunes o sea el domingo 9 es el día de la madre el lunes 10 es el día de la madre pero en México pero acá se festeja también y me encanta me encanta eso de los mexicanos como que les como dicen ellos como es que le vale madre les vale madre güey porque tú sabes ¿entendés? es como ¿qué se hace? ¿no? no, no pero es como que acá el 10 ¿viste? dice el lunes, lunes martes, martes siempre hay motivos para festejar y para tomarse una una chelita y comer unos taquitos y y ponerse bien en pedo ¿viste? de margarita no importa el día no importa me parece me parece genial me parece posta me parece muy bueno esa filosofía esa forma de vivir la vida que está genial así que eso será el 5 que es el mismo no sé qué va a pasar bueno descuento por si a alguno le interesaba el día de la madre yo tengo que no sé mis hijas como me hicieron ya les conté que armaron un grupo de whatsapp sin mi esposa y bueno para mamá para mami esto para mami otro como que me incluyen a mí ¿no? y ya están grandes las tres trabajan man es hora que ustedes paguen por los regalos yo ya no pago más ¿entendés? yo le si le regalo algo a mi esposa tipo una cosita de lencería le digo que era mi esposa le digo que era mi esposa con una bombachita una cosita me mata boludo es como que dice ¿qué hiciste? ¿qué es esto por un amante? ¿qué mierda hijo de puta? ¿qué te pasa? ¿entendés? porque nunca en mi vida a ver si me entienden tengo 50 años nunca en mi vida jamás a nadie en el planeta ni a mi esposa ni a nadie acabo de comerme un estornudo no frené de grabar y no lo voy a editar ese silencio fue un estornudo que no quise estornudar en el micrófono para no reventarle el timpano y tengo sentí que se me iban a reventar a mí los ojos porque dice así no se escuchó pero bueno nunca en mi vida le regalé a nadie una lencería de nada ¿entendés? porque ¿qué se regalaba? además compras suponete que le regalás bueno mi esposa hace el talle ¿no? pero suponete que regalás ropa íntima una bombachita ¿viste que los que te regalan ropa que yo por ejemplo a la mujer al hombre me parece que al hombre es peor regalarle un talle chico ¿no? ahora lo estoy pensando acá con ustedes suponete que a vos te regalan a mí me regalan una remera M nadie nunca pasó jamás pero me regalan una remera M y vos decís bueno caramba me ven flaco qué buena onda ¿entendés? no pasa nada si me regalás más grande está bueno la uso también ahora vos le regalás una mina una lencería y le regalás una bombachita más grande de lo que es de su talle es tremendo no coges nunca en tu vida como que te dicen me ves así como una gorda hijo de puta y si le regalás por mucho ni hablar no porque capaz que le regalás por un talle hay un poquito más chiquito más grande no pasa nada cuando le regalás le regalás por dos o tres talles ah no no coges más ¿no? me parece no es como que no hay forma de no no me parece no la remontás ni como un barrilete de elefantes no la remontás nunca no sé bueno yo no le voy a regalar nada a mi esposa o sea si le regalo le regalo algo no sé un llavero vieron que Apple Apple sacó este AirTag que es una un dispositivo que es bluetooth supongo wifi no sé qué carajo es tiene un chip adentro no sé que es para que vos pongas en tu mochila lo pones en tu llavero lo pones en no sé dónde y con el teléfono lo rastreás entonces ¿sabes dónde dejé la mochila? me fijo es como find my iphone pero de esa mierdita AirTag se llama y a mí me hizo acordar que hace mil años cuando yo era chico en Argentina por lo menos habían inventado un llavero loco que tenía un sensor que vos le silbabas hacías perdón hacías fifu porque tengo la boca seca perdón no me sale silbar chicos listo tengo cáncer de silbar bueno no me sale es la puta que le murió ahí voy a intentar verlo de nuevo ahí va bueno no me sale ahí está una cosa así es un desastre boludo sé silbar no es que no sé silbar pero no me sale ahora bueno además voy a chocar porque estoy manejando en la freeway bueno vos silbabas hacías así y en la mierda hacías vos decías uy ¿dónde dejé la llave? y te escuchaba y hacías el tema era que era muy grande era como si fuese un control remoto era raro porque bueno eran a los 80 no sé pero esto es una cosa parecida pero más cibernética vale 30 dólares y lo podés tener en tu llavero qué sé yo le podés poner dibujitos una boludez más grande con la casa no tengo muchas reflexiones por hoy porque está empezando la semana es más tengo mi blog de notas pero como estoy en el auto no lo tengo conmigo con lo cual no puedo no puedo ahora ser como ay qué les pasa si me quedo con lo de la lencería me quedé pensando con esto con lo de la lencería porque qué tema tan raro qué tema tan raro regalar a mí mi esposa a veces me compra calzoncillos pero no porque quiere garchar sino porque me quiere tirar los calzoncillos que yo uso que eso es lo peor del mundo porque les digo a las mujeres no le tiren los calzoncillos a sus maridos ni las remeras viejas ni no tiren nada no tiren nada no tiren nada pregunten o amenacen como hace mi esposa mirá que te lo voy a tirar si llego mañana ahí yo tiro pero si no porque nosotros tenemos nuestros calzoncillos que por más que el elástico esté vencido por más que a priori parezca como que parecemos unos lincheras lo que les digo es que en realidad lo que tenemos es ganas de nos encariñamos entonces nos sienta cómodo nosotros lo usamos no es que no lo usamos ustedes no se dan cuenta pero nosotros lo usamos lo usamos no lo tiren por favor se los pido por favor no lo tiren porque es comerse comerse un problema además viste que siempre es de la esposa tirar la ropa del marido al revés no no es que entre el marido así che voy a tirar esta bombacha es una no 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 tendrá que ver porque quizás la mujer en general no quiere decir que todas las mujeres lo tenga que hacer y toda esa historia pues ya veo pero que en general se encarga de lavar la ropa ¿no? de encargarse de todas esas entonces está más en contacto con la ropa de la familia en general entonces ve los calzones nuestros y lo tira a la verga eso me parece que viene por ahí para pensar para pensar y desconstruirnos un poquito ¿no? porque no lo tiren un truco que yo hago con la ropa sobre todo con las remeras que es lo que más tengo porque camisas no tengo tengo dos o tres pero remeras tengo muchísimas lo que hago yo es y les dejo este consejo y con esto me despido lo hago hace muchos años esto y me sirve agarro por ejemplo y pongo todas las remeras yo las tengo colgadas las remeras no tengo dobladas en un cajón ni nada las tengo colgadas entonces cuelgo todas las remeras con la percha mirando hacia adentro no el gancho mirando hacia adentro y cada vez que uso una remera cuando la vuelvo a colgar doy vuelta a la percha y la tengo colgada hacia afuera ¿se entiende? como el hook el ganchito que hay arriba está mirando para adentro cuando no la uso cuando la... y después la tengo para afuera y cada tanto miro no sé cuatro o cinco meses miro todas las que están mirando para adentro eso quiere decir que no las usaste nunca esas remeras y ahí decido qué hacer algunas las dejo igual porque me gusta el estampado o porque me trae buenos recuerdos o ya las voy a usar y otras las regalo o las tiro o las dono no las tiro en general las donamos así que les dejo ese consejo que quizá les sirva está bueno piénselo piénselo mi recomendación es que vean si tienen Netflix que no está auspiciado por Netflix como me revienta las redes sociales en Instagram o en Twitter gente que consigue inteligente y que sigo y demás cuando se nota me revienta mucho cuando se nota el esponsoreado de las cosas que recomiendan viste como que porque te das cuenta las que no y las que les gusta de verdad saben que les gusta una serie y dicen che buenísima la serie y tal cuando no está esponsoreada y cuando está esponsoreado te hacen story video reviews te hacen un montón de cosas que se nota se nota para mí a las marcas les digo si ustedes van a pagar porque alguien cuente algo sobre una serie que ustedes quieren promocionar díganles que que hagan lo mismo que hacen siempre porque se nota y queda para el orto queda para el orto es como que se nota pero bueno yo vi el otro día una película de dibujitos animados pero dibujitos con onda que se llama The Mitchells versus The Machines The Mitchells versus The Machines es muy buena es el mismo equipo que hizo Spider-Verse Spider-Man de Spider-Verse es buenísima véanla les va a encantar es para ver en familia para ver solos para llorar un ratito para reírse un montón tiene un montón de gags muy buenos la edición me parece espectacular meten elementos de contemporáneos muy buenos memes véanla véanla está muy buena The Mitchells versus The Machines y después me cuentan mientras tanto yo les digo que estoy llegando me falta un cachito pero estoy llegando de tenía que ir así que nos encontramos mañana martes el mejor día de la semana claro que sí martes 4 de mayo 4 de mayo no es el día de Star Wars no es el 4 de mayo May the 4th porque es May the 4th bueno creo que mañana es el día de Spider-Man el día de Star Wars que es algo que me interesa cero pero se los cuento como efeméride mi nombre es Max Goldenberg pasémosla bien divirtámonos estemos con la gente que nos gusta que la pasa nos hace sentir bien eso que te hace reír eso que te hace divertir viste ese que esa persona que nada está atento o atenta a lo que te pase que vos pensás en él o en ella bastante bueno acerquémonos acerquémonos me parece que viene por ahí que tengan un gran 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 lunes que la pasen bien que se diviertan nos encontramos mañana gracias por estar del otro lado gracias de corazón se los digo les dije que soy Max se los dije les dije que arroba gol de Max ahí me encuentran también les dije que si me quieren escribir al email es desdelejoselpodcast arroba gmail.com también también les dije lo de Patreon les dije de todo les dije de todo en este viaje por las carreteras de Los Ángeles California nos encontramos mañana mirá como te toco la bocina y te digo adiós ahí va adiós si quieres llévatelo chau x Gracias por ver el video.